Guanacaste En un árbol de Centroamérica Ok, y usted lo conoce bien, ¿verdad? Yo estudio Ecología de bosque Y usted sabe que el universo es maravilloso, porque mira cómo funcionan las cosas. Nosotros vinimos a ver ese árbol por un video de YouTube, de un joven y no lo encontramos, dimos un montón de vueltas. Pero ¿sabes que la intuición y la lógica me dijeron, busca mira hacia arriba a ver cuál copa es la más alta y desde la iglesia desde la iglesia observé y dije mira, pues ahí es que está y lo encontré y usted entonces, Dios lo pone al universo que me explique que es un guanacaste Mira para allá Ese árbol no es el más viejo del bosque ¿No? No, no, no Hay fotos aéreas De hecho, le voy a dar un papelito Si se meten en internet Sí, qué bueno Pueden ver Esto Ahí está la dirección Montepirataweebly.com Si tienen un celular con cámara Sí, sí, correcto Lo agafan rapidito con ese simbolito O sea que estamos aquí en un lugar que usted conoce muy, muy bien Yo monté ese portal Es de la biodiversidad de Montepirata De Montepirata De Montepirata Este Tengo casi todos los árboles Faltan algunos que no los he incluido Ok Todavía Son como 80 especies en total Wow Ahí hay 60 y pico ¿Esto era un convento? No, esto fue Digo, antes de ser una cárcel Porque la iglesia Ah, antes de la cárcel Antes de la cárcel Sí Bueno, era una correccional No era cárcel De menores De menores Tenían aquí metidos en el cejado O sea que era una cárcel Se llamaban una correccional Pero era una cárcel Este Antes de eso Yo no estoy seguro Cuál es la historia Antes de eso Pero el edificio más grande Si siguen por la Sí, ya fuimos Ah, ya pasaron Sí, sí Ok Por eso le doy a cerquita Que parece un convento O un colegio Pero una pausa Perdóname Lo que había antes Antes, antes Era algo bueno Porque la cantidad de árboles Que tienen muchos años aquí Los sembraron ellos Ah, no, claro Esos árboles no los No ¿No crees? Casi todo fue Por semillas que volaron Sí A los pájaros El árbol más Abundante aquí ¿Y no sabe la edad de esta flor? Debe estar por 50 años ¿Este árbol? Sí ¿Y iba a decir? 50 años Sí, yo pensé que tenía como 200 Pero Todo el mundo lo ve Dice que el árbol más viejo Pero no Sí, usted iba a decir que el árbol más Que más hay aquí Es más grande Este es el más grande Sí, pero cuando Willy le interrumpió Usted iba a decir que había Que el árbol más No sé Ah, más abundante Esa es la palabra Abundante Es el roble amarillo Perdón Roble no Este flamboyán amarillo Flamboyán amarillo Flamboyán amarillo Yo vi uno chinita cuando venía en calle ¿Es chinita o amarillo? Porque tenía una tonalidad chinita No, no Es amarillo Yo le voy a mostrar un video Es el amarillo que el anaranjado Pero no está florecido ahora aquí Pues el que vimos hoy estaba florecido Y como yo veo un diseño gráfico Y la paleta de colores No me gustaba que fuera anaranjado O sea, amarillo Se me iba anaranjado Yo le voy a mostrar un video que tengo ahí Sí, pero Este Ahí vas a ver el árbol Ah, pues está bien Este Busca flamboyán amarillo Por los nombres comunes Este Y lo encuentra Aquí hay fotos De las hojas Del tronco De todo De la flor Que bueno No son fotos mías necesariamente Las que yo tengo ahí Son bien pocas Que sean mías Muchas de ellas son que conseguir Seguro Seguro Para algo válido ¿Cómo te llamas? Me dijiste Danilo 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 Pues mira Guaya Bueno El nombre en Centroamérica Es guanacaste Guanacaste Y acá Acá yo lo he conocido Hay gente que le llama Oreja de palo Ah, si la semilla la vi Es redonda Es fruta Pero ahí está en la semilla La semilla está dentro, sí Y la fruta no se come por un humano Sino los animales Los animales son los que la come Sí, yo sé No sé si se come por un humano Bueno, hay que probar Pero si uno da patas arriba Tal vez haya un artículo conectado Bueno, yo no sé si yo incluía al guanacaste Probablemente no Tengo que cotejar Es posible que sí Porque hay varios individuos No son muchos Ok Los que hay son grandísimos Pues yo me he quedado Yo me paré en el centro de ellos Y dije Dios mío ¿Qué es esto? Como que Sí, y es enorme La copa es impresionante Sí, verdad Y no hay que aguantar María Y los demás huracanes Es fuerte Pero hay unas fotos aéreas De 1975 Si más no recuerdo Aquí Están incluidas ahí Ok Y en este punto No se ve No se ve Ah, bueno Lo que se ve son los edificios Guau, guau Ese edificio se ve clarito Ese que está ahí Sí, porque hay vegetación Y se veían las estructuras Sí, o sea Esto era abierto Ok No había vegetación Está bien Un poquito de pasto Agradecido con el universo Y contigo Te voy a añadir Y voy a compartirlo en mis redes Para que te conozcan Fui profesor Sí, sí, tienes ese porte Tienes ese porte de profesor Gracias de corazón Dale Bye La vida Es maravillosa Y se lo digo, gente Yo sembré muchos de ustedes Del conqui De mis primos De mucha gente Cosas que saben Que yo hice por ustedes Y aunque no me correspondieron Como yo pensaba No importa El universo se va a encargar De mí Y de ti